Estas son las imágenes de... A ver, escuchemos y venimos a explicar la situación. Este hombre ofuscado que amenaza al dueño de este perro con romperle la cabeza es nada menos que el dueño de una casa donde este señor alquilaba un cuarto. Lo que ha desencadenado esta situación es la mascota que vemos también ahí en imágenes. Ya me estoy cansando, dice él. Golpe es lo que necesita. Si tú no le enseñas, yo le voy a enseñar a golpes. Lo que ocurrió tras esto es que desalojó finalmente a quien era su inquilino. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿No sabía este señor que el inquilino tenía una mascota? ¿Cuáles fueron las condiciones, el arreglo que tenían? Vamos a ir de inmediato con Marcos Matías que tiene todos los detalles. El dueño de esta casa se atrevió a cambiar la chapa del cuarto que este señor alquilaba. Evidentemente para que cuando llegue no pueda entrar. Marcos Matías con la historia completa. Adelante Marcos, buen día. Buen día, Pamela, Claudia y lamentable porque Sebastián Salazar está por tercer día durmiendo al intemperie. Por favor, muéstranos dónde es que estás descansando. Esta es la cuadra 11 del Girón Huaraz en el distrito de Breña. Este es el can de Sebastián. Tiene cinco años con él y desde que él llegó a este predio a vivir, llegó con su mascota. Estos son parte de tus cosas, Sebastián. Este es tu... Miren el espacio que le han dejado. Miren, casi ni siquiera podemos entrar. Esta es parte de la refrigeradora de Sebastián. Acá ahí vemos su microondas. Acá hay una mesa. Y tú, con las justas podemos pasar. Qué terrible situación. ¿Dónde estás descansando tú? Tú descansas acá, sobre esa banca. Mi mascota descansa ahí abajo de la mesa. Acá está su cámara. Esta persona que te ha desalojado sabía que tenías tú la mascota. Porque tú llegaste con tu mascota acá. Yo llegué con la mascota. Yo llegué con la mascota acá. Incluso estoy en mis cámaras también. Ponle la puerta, por favor. Indícanos. A ver, Renato. Vamos a tratar que tenga... Que tenga Renato... Justamente está pasando ahí. A ver. Ahí están las cajas, los muebles, la ropa. Me parece impresionante de que se hayan desalojado. Yo vivía, ¿no? Aquí me alquilaron un predio pequeño. Me alquilaron aquí. Ya yo iba a cumplir un año. Porque el contrato que el señor hizo. Era por un año. ¿Cómo se llama la persona que te alquiló? La persona que me alquiló se llama Gustavo Viverte Freo. Y acá hay una documentación. Aquí el señor estaba... Era un alquiler por un año. Y vencía el 25 de octubre todavía. Dice a ti que te retires por tu mascota. ¿Cuándo empezaron los problemas por tu mascota? Nada, cuando este... ¿Cómo se llama? Bueno, yo nunca he visto problemas con la mascota, ¿no? Sino que el señor aduce de que es agresivo. ¿No? Y yo tengo muestras de que la mascota no es agresiva. Inclusive en el video que yo les he mandado a ustedes, se nota que cuando el señor estaba hablando, la mascota no se le lanza ni nada por el estilo. ¿No? Así es. Pero la señora había presentado un documento notarial para que yo retire a la mascota y a las cámaras de seguridad que yo había puesto. Y este documento no tenía plazo. Y tampoco decía que en tal fecha iban a ser retiradas mis cosas. Y tú llegas un día y te encuentras que ya estaba la chapa cambiada. ¿Cuál es la puerta? Esta. Esta es la casa. O sea, detrás de esta puerta estaba ubicada una puerta más. Y en esa puerta tú vivías ahí en ese cuarto. Así es. Inclusive cuando yo salí, a mí me avisaron ya que me estaban sacando ya las cosas. Porque yo no sabía. El señor me dijo que yo no podía entrar con la mascota porque le había cambiado la chapa. Pero me avisaron acá los vecinos que son buenos conmigo que venía rápido porque estaban sacando mis cosas. Fue una sorpresa para mí que no la pensé tampoco. Era algo impensable. ¿No? Ver que ya mis cosas estaban ya afuera. Y es parte porque falta todavía parte de mis cosas. ¿Qué se ha quedado adentro? Ahí se ha quedado mi camarote. Y otras cosas más. Al día siguiente el señor salió y me dijo que yo tenía que retirar las cosas que tenía ahí para que él pueda sacar. Las demás que harían adentro. O si no, me iba a cobrar, me iba a seguir cobrando alquiler por estar ahí. Entonces los vecinos de acá dijeron que esta parte de acá no pertenece al señor. Esto parece a todas luces una situación en la que se está abusando de este señor. O sea, esta es la puerta del señor. Por acá él entra a su casa. Vamos a tocarle la puerta a ver si es que quiere dar su versión. Él vive ahí también. Para poder conocer también lo que él tiene que decir. Sí. Sí, él también vive acá. Acá hay dos puertas, ¿verdad? Detrás de esta puerta hay dos puertas. La que tú le alquilabas, que es un cuarto que está hacia la mano derecha y hacia el otro lado donde vivía esta persona. Y tú nos referías de que incluso sus familiares habían tenido contacto con tu mascota y nunca hubo ningún problema. Hermanos, uno de ellos es el que lo estima a él. Y cuando yo no estoy acá, yo he visto por las cámaras que le abren la puerta y el señor se pone a ver televisión ahí. Y la mascota entra a su casa, se pasea y todo. Y es alguien querido por la hermana. Él tenía unas cámaras acá, ¿no? Para que pudiera observar cualquier situación. Y había otra cámara adentro. El señor ha sacado las cámaras de afuera y la ha tirado al techo. Porque me han informado y me han mandado una foto donde la cámara la han lanzado al techo. Marcos. Disculpa que te insista nuevamente. ¿Cuándo empezaron los problemas con esta persona? Porque que te tire las cámaras al techo, que te cambie la chapa sin que vence el contrato. ¿Tú nunca le has debido un mes de arriendo? ¿Por qué inicia todo esto? Un mes y ya corrió la garantía. Pero este último fin de mes yo le cancelé al señor el día 30. Yo le he cancelado. Solamente yo le debía la luz nada más. Pero todo estaba al día. Pamela, sí Pamela, te escucho de alguna consulta. Sí, aquí en el video vemos que el señor lo que dice es que ya estaba harto de que el perro sea agresivo con él. En algún momento el perro se volvió agresivo con el señor. Le ladraba, lo mordía. De repente hacía sus necesidades allí en el pasadizo. Dejaba sucio, rompía cosas, ladraba demasiado. O algún otro vecino también se quejó. ¿En algún momento tu mascota ha tenido algún altercado con este señor? ¿Lo ha mordido, le ladraba o ha roto algo para entender esta molestia que siente hacia ti por tu mascota? No, no, él nunca ha sido agresivo con ninguno de los dos hermanos. Nunca ha sido agresivo. Nunca ha sido agresivo. Sino que parece que algo le ha pasado a él, algo le han hecho. Y yo siempre que yo salía revisaba las cámaras porque cuando él, el señor me llamaba a mí, el perro salía y ladraba. Entonces por eso el señor dijo que era agresivo. Pero en el video se ve que no es agresivo el perro. No es agresivo. Y ahora que yo me estoy quedando en el pasadizo, a veces cuando sale una señora que a veces me da café y me da algo, la señora me llama y él ¡uh! sale a ladrar. O sea, es por algo, que algo ha pasado ahí. Esperamos que Sebastián pueda, digamos, llegar a una solución y no siga durmiendo la intemperie. Y por lo que yo puedo ver, su can no es agresivo porque en ningún momento nos ha ladrado. No lo vemos que sea violento. Incluso le está moviendo la cola a Renato. Pamela, Claudia. Bien. Bien, Marco, muchas gracias por la información. Aquí lo que hay que señalar es que un desalojo intempestivo, así, es irregular, ¿no? Sobre todo cuando hay un contrato que se estaba cumpliendo, el señor estaba pagando a tiempo, el señor llega con su perro, es decir, el dueño no puede decir que lo tomó por sorpresa, que apareciera un perro. No, el señor cuando alquila, alquila con el perro. Así que tiene todo el derecho de reclamar el inquilino y el señor Gustavo, por supuesto, que tiene también la posibilidad de conversar con nosotros para darnos su versión. Y devolver, sobre todo, que creo que es lo que le preocupa, ¿no? Las cosas que han quedado dentro de esta habitación que alquilaba. Gracias a Marcos por la información.